DJ Thunder, el genio de la música, y yo como siempre, Carita, esto es para ti mi linda princesa. Hola, disculpa, solo te quería decir que me gustas, sabes que mi intención no es hacerte daño, nunca lo haría, escucha mi canción, que sale del fondo de este corazón, si tal vez mi vida te la entregaría a ti, dime que harías con ella, si eres la niña que me he hecho. En serio, tú eres mi luz, tú eres mi lucero, eres la chispa que enciende mi fuego, no te digo lo bonito, te digo algo sincero, mi cariño es infinito y mi amor es verdadero, siempre en mi mente estará y aunque todos se opongan, nadie me separará de tu amor, porque tú eres la reina de mi corazón, mi amor es para ti, mi corazón es para ti, todo lo que quieras te pertenece. Perdón si algún día te hice sufrir, eso se borra, ya nada queda aquí, será que tú también sientas lo mismo por mí, por eso yo vine aquí, para mi promesa cumplir. Y en fin, dime que tú piensas, cuando te miro no sé cómo actuar, el corazón se me acelera y no lo puedo parar, y esa mirada tan linda no la he podido olvidar. Esos besos que me diste, no sé qué me hiciste, pero desde que te conocí, tú loco me volviste, no te digo algo bonito, te digo algo sincero, mi cariño es infinito y mi amor es verdadero, siempre en mi mente estará y aunque todos se opongan, nadie me separará de tu amor, porque tú eres la reina de mi corazón. Perdón si algún día te hice sufrir, eso se borra, ya nada queda aquí, será que tú también sientas lo mismo por mí, por eso yo vine aquí, para mi promesa cumplir. Y en fin, dime que tú piensas, cuando te miro no sé cómo actuar, el corazón se me acelera y no lo puedo parar, y esa mirada tan linda no la he podido olvidar. Esos besos que me diste, no sé qué me hiciste, pero desde que te conocí, tú loco me volviste, no te digo algo bonito, te digo algo sincero, mi cariño es infinito y mi amor es verdadero. Y siempre en mi mente estará y aunque todos se opongan, nadie me separará de tu amor, porque tú eres la reina de mi corazón. Eres la reina, mi calma es para ti, mi corazón es para ti, todo lo que quieras te pertenece a ti, perdón si algún día te hice sufrir, eso se borra, ya nada queda aquí. Canción dedicada a ti, porque eres la única en mí, te amo y siempre te amaré, DJ Thunder, el genio de la música, y yo, Carita, Goodbye.